El colegio presentó la cuarta edición del Foro de Expertos en Comercio Exterior, espacio en el que especialistas discutieron sobre los aspectos contables y fiscales de las operaciones internacionales, así como de las revisiones por parte de la autoridad. Vamos a analizar en este tema del impuesto sobre la renta, algunos aspectos que nos van a interesar, como es la deducción de las adquisiciones de mercancía extranjera, la deducción de gastos inherentes a la compra, los seguros, los fletes, las maniobras, la deducción de contribuciones y gastos inherentes al despacho aduanero, qué es lo que pasa cuando, por ejemplo, nuestro proveedor se encuentra en un paraíso fiscal o en un régimen fiscal preferente, qué sucede con los pagos al extranjero por la adquisición de mercancías, existe alguna obligación de retenerles. Si nosotros vendemos, por lo contrario, si nosotros vendemos a clientes que están en el extranjero, esos ingresos que no están aquí en México se tendrían que acumular. Y finalmente vamos a concluir este tema de ISR analizando el régimen fiscal de las maquiladoras. En la charla se explicaron las obligaciones que conlleva el régimen aduanero para los interesados en importar mercancías provenientes del extranjero, entre las que se destacaron la deducción de adquisición de mercancías y de activos fijos. Bueno, sabemos que la adquisición de mercancías es algo deducible y será deducible ya sea como el costo, si es que es mercancía que vamos a comercializar, o como un gasto o incluso como una inversión, dependiendo de qué tipo de mercancía y cuál es el giro de la empresa. El requisito que se debe cumplir con esta adquisición de mercancías, el primer requisito es que se demuestre que estas mercancías cumplieron los requisitos legales para su importación. ¿Y esto cómo se va a cumplir o cómo se va a demostrar? Pues con un pedimento de importación. Allí se señaló cuánto pagaron de impuesto las mercancías, se declararon todas las características de las mercancías y sobre todo también se cumplieron con las regulaciones no arancelarias. Entonces, el documento idóneo para demostrar eso va a ser el pedimento. La ley no dice que el pedimento tiene que estar a nombre de la persona que quiere deducir, sin embargo, consideramos que el idóneo es que esté a nombre de la persona que quiere deducir y si no está a nombre de la persona que quiere deducir, bueno, ahí habría cierto problema. Sin embargo, bajo una interpretación, consideramos que la podrían deducir a pesar de que no esté a su nombre. Entonces, en esta fracción decimocuarta del artículo 27, tenemos una primera premisa de cuál es el requisito para deducir esas mercancías. Un segundo elemento en esa misma fracción es en relación con el tope de lo que puedes deducir. Y ahí te dice que se considerará como monto de dicha adquisición de mercancía de procedencia extranjera el que haya sido declarado con motivo de la importación, es decir, el valor en aduana. También se dialogó acerca del funcionamiento y características del complemento de comercio exterior para CFDI, cuya intención es mejorar la seguridad y control fiscal en las operaciones internacionales. Si bien es cierto la regla de la resolución internacional fiscal, te dice la 27119, se habla del complemento de comercio exterior y te relaciona la 3138 de las de comercio exterior, que solamente se va a transmitir el complemento de comercio exterior en operaciones a uno. Esto lo buscó la autoridad en un principio para tratar de identificar a todos aquellos exportadores que no estaban acumulando ese ingreso por ventas al extranjero porque tenían mucha flexibilidad y como no hay un padrón de exportadores, salvo los sectores específicos, se incorpora a este complemento que en lugar de ayudarnos nos confunde un poquito más. Entonces ahí nos hace hacer un tema de coordinación entre mis proveedores y una ficción jurídica que hay que tener mucho cuidado porque todo lo que declaremos en estos complementos, cómo se pagó, si está por pagar esa mercancía hasta la entrega, si es una exportación definitiva con algún tema que pudiera ser una devolución, tendríamos que tenerlo muy claro para que no vaya a aceptar nuestros registros contables y después vayamos a tener una discrepancia en un tema de auditorio. Por ahí alguien preguntaba cómo se puede dar cuenta la autoridad de todas estas discrepancias. Recordemos así como el refrán popular, el FES por su boca muere, el FAS no tiene nada de información, todas se la proporcionamos nosotros. Entonces la información que tiene el FAS, nosotros de manera obligada se la estamos entregando. Si el FAS lo puede detectar, nosotros con mayor razón tenemos todos los elementos internamente en nuestras empresas para detectarlo antes de que vaya a generar una alerta.